Papi, está lloviendo, pero antes de irme para donde voy, quiero mostrarles lo que traje en la madrugada del día de hoy. Miren para acá. Belleza de bote. Me voy a mojar un poquitico para ver si se lo puedo mostrar antes de irme, porque es el único video que les voy a mostrar. Señores, Bayliner, está acabado de pintar, acabado de hacer servicio. Las luces de navegación le funcionan. Estas luces también LED. Estas luces de navegación se las pusieron nuevas. Este botecito es una chulería en pote, mi gente. 18 pies con un mini camerino. Excelentes condiciones, papi. Mira cómo está. Esto parece que lo sacaron de una revista. Miren esto. Miren esto qué cosa más hermosa. Todo está pintado. La pata, el bote, el transo. Aquí todo está pintado. Tiene luces aquí atrás. Míralo aquí. Tiene luces ahí atrás. Los asientos están nuevos, tapizados nuevos. Todos los asientos atrás, adelante, el asiento del conductor. Todo aquí, todo, absolutamente todo está en perfectas condiciones. Si te interesa, lo que tienes que hacer es llamarme. 772-675-0462. Así que llámame porque te va a gustar.